Que ya le pedías que hiciera cualquier cosa y te decía, no es mi área, chico, tu madre. ¿Acaso te sorprende que Nurka otra vez esté en medio de la polémica? Por favor, ella es la mujer escándalo. Recientemente Javier Seriani y Elizabeth Stein, conductores del programa Chisme No Like, revelaron que la vedette supuestamente había remetido en contra de una empleada doméstica. Aparentemente, esta mujer trabajó con Nurka por más de 15 años. En el programa Chisme No Like, revelaron un par de audios, donde se escucha la típica voz de Nurka, diciéndole varias cosas, digamos, no muy buenas. Ahora la actriz y cantante se defendió, y por supuesto arremetió en contra de todos. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Después de haber presentado esas pruebas, y que hablaron directamente con la empleada doméstica de Nurka, Javier Seriani y Elizabeth Stein invitaron a la cantante a que recapacitara y llegara a un acuerdo con su antigua empleada. A través de medios de comunicación, Nurka expresó su opinión, y como era de esperarse en la mayoría de sus comentarios, ella arremetía en contra de su ex trabajadora. Una vez intentaste pedirle 200 mil pesos a Emilio cuando empezó a ganar dinero. La famosa vedette catalogó a su ex trabajadora, como una mujer muy malagradecida, a la cual incluso casi casi le llamaba infiel. Con muchísimos insultos, Nurka dijo que esta señora ya no quería hacer nada en la casa. La actriz y cantante platicó que ella se estaba defendiendo, y arremetiendo en contra de esta señora, debido a que llegó un momento en el que ella era pura flojera. Nurka mencionó que había demasiadas personas que lamentablemente se habían quedado sin empleo durante este aislamiento. Aún así, Nurka mencionó que ella se repartía las tareas. Aunque la cantante le estaba contratando para hacer el quehacer de su casa, ella se lo repartía. Parece ser que le decía, bueno, tú sacudes, y yo hago las recámaras, tú lavas los trastes y yo hago algo más. Por supuesto que Nurka no se quedó de brazos cruzados, y dijo que si esta señora la quería demandar, que lo hiciera, ya que al parecer ella tiene mucho más que perder. Yo no soy esa gente p*** que pones una demanda en conciliación y árbitra y ganas en... De un momento a otro, Nurka también arremetió en contra de Javier Seriani y Elizabeth Stein, mencionando que sí, ellos estaban haciendo su trabajo, que están haciendo sus reportajes, su programa, y gracias a esto están comiendo. Pero aún así dio una tremenda acusación. Y le pagaron a esta mujer para que diera estas declaraciones, también ella ganó su barrio. A su vez, Nurka sugirió que Elizabeth Stein se fue del reality show Rica Famosa Latina, por tenerle miedo a la cubana, quien estaba a punto de participar, ya que precisamente ella se fue en su temporada. Los conductores del programa Chisme No Like estaban bastante sorprendidos, y quisieron responder primero que nada, lo que parecía ser la arremetida en contra de Elisa. La presentadora confirmó que sí, ella le tiene miedo, al igual que muchísimas personas, pero más que nada es por lo atrevida que puede llegar a ser esta mujer. Para este momento, hablando ya un poquito de regreso al caso, Elizabeth Stein también le reprochó a Nurka, la manera en la cual actuó con su ex empleada. Elisa dijo que ella se sentía muy mal porque al ser mexicana, veía como Nurka, al ser extranjera viviendo en México, trataba a una persona de servicio, asegurándole que la señora Inés debía de tener una indemnización. Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el moro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.